Y llegó la cumbia de la michelada Es un nuevo dancing y esto ya pegó Se puso de moda pa' que bailen todos Quieres tú michelada, mami, quieres tú michelada Quieres tú michelada, mami, quieres tú michelada Quieres tu michelada mami, quieres tu michelada Quieres tu michelada mami, toma tu michelada Quieres tu mi chelada mami toma tu mi chelada Quieres tu mi chelada mami toma tu mi chelada Michelada pa' flaquitas, michelada pa' gorditas Michelada pa' güeritas y también pa' morelitas Quieres tú michelada, mami, quieres tú michelada Y a ver las chicas con la michelada arriba, meneando la cintura hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo ¿Quieres tú michelada, mami, quieres tú michelada, mami, quieres tú michelada Es un nuevo dancing y esto ya pegó, se puso de moda pa' que bailen todos Es un nuevo dancing y esto ya pegó, se puso de moda pa' que bailen todos Quieres tú michelada, mami, quieres tú michelada Y para toda la raza michelera, de mi comarca la primera Coqueta, menea la cintura, coqueta, menea la cintura Coqueta, menea la cintura, coqueta, menea sin parar Y desde la comarca la currera, hasta aguas calientes Que sabor, que sabor, voy a arrepender Coqueta, menea la cintura, coqueta, menea la cintura Coqueta, menea la cintura, coqueta, menea sin parar Coqueta, menea la cintura, coqueta, menea la cintura Coqueta, menea la cintura, coqueta, menea sin parar El movimiento que tiene esa niña, cogero y se suelgo mucha vitamina En el corte lugar ella todos fascina, bailando en la disco o en una piscina Tiene un cuerpo, un cuerpo de modelo, su cara bonita, también un corte Y esta sonrisita provoca destellos, su caminar que te llega pa'l cielo Coqueta, menea la cintura, coqueta, menea la cintura Coqueta, menea la cintura, coqueta, menea sin parar Coqueta, menea la cintura, coqueta, menea la cintura Coqueta, menea la cintura, coqueta, menea sin parar Y hasta ahora las tengas, gózalo, gózalo Coqueta, menea la cintura, 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 m Poqueta, mime a la cintura, poqueta, mime a la cadera Poqueta, mime a la cintura, poqueta, mime sin parar Poqueta, mime a la cintura, poqueta, mime a la cadera Poqueta, mime a la cintura, poqueta, mime sin parar Este movimiento que tiene esa niña, cogero y sensual con mucha vitamina En cualquier lugar ella a todos fascina, bailando en la disco o en una piscina Tiene un cuerpo un grupo de modelos, sus canas bonitas, también ojos de ellos Y esa sonrisa y te provocan estrellos y sus caminas que te llevan pa'l cielo Poqueta, mime a la cintura, poqueta, mime a la cadera Poqueta, mime a la cintura, poqueta, mime sin parar Poqueta, mime a la cintura, poqueta, mime a la cadera Poqueta, mime a la cintura, poqueta, mime sin parar Niña niña coqueta tú me vas a enamorar Niña niña coqueta con tu meneo sensual Niña niña coqueta tú me vas a enamorar Niña niña coqueta con tu meneo sensual Y esto para todas las mamis, coqueta Coqueta Y con las manitas arriba y esa huella que está sexy Y esa huella que es amor, podría rebelde Báilalo como tú quieras, pero ten mucho cuidado Que por ser mala cabeza, problemas no te han faltado En el baile de la furia, te pasas la vida entera No te importa que la gente, te murmure donde quieras En el baile de la furia, te la pasas con patito Con matito, dulquinito, con compito, quechichito Con colina y con facundo Con matías y todo el mundo En el baile de la furia, te la pasas con patito, con matito, dulquinito, con compito, quechichito Con colina y con facundo Con latona y todo el mundo Y puro saborcito Y puro saborcito A mi cumbia Báilalo como tú quieras, pero ten mucho cuidado Que por ser mala cabeza, problemas no te han faltado En el baile de la furia, te pasas la vida entera No te importa que la gente, te murmure donde quieras En el baile de la furia, te la pasas con patito, con matito, dulquinito, con compito, quechichito Con colina y con facundo Cumbia en todo el mundo En el baile de la furia, te la pasas con patito, con matito, dulquinito, con compito, quechichito Con colina y con facundo Con el choco y todo el mundo Y esos dedos de tamarindo ¿Cómo se mueven? En el baile de la furia te la pasas con Paquito, con Matito, con Chinito, con Paquito, con Chichito, con Polina y con Facundo Con el Chinto y todo el mundo En el baile de la furia te la pasas con Paquito, con Matito, con Chinito, con Paquito, con Chichito, con Polina y con Facundo Y obviamente con el Terco y todo el mundo Ah, y se me olvidaba para el pariente y el Junior Que todo lo gozan Solo para La furia rebelde Que sabor, que sabor Se secaron los ojos de llorar y llorarte Cada día que pasaba yo más te extrañaba y no regresaste Y las horas se hacían más eternas que el tiempo Y traté de arrancarme tu imagen bendita de mi pensamiento Otro labio te sé, pero no lo logré Siempre estabas ahí, palpitando en mi piel Es que cada latido de mi corazón Yo te siento y a veces escucho tu voz Porque me enamoré de ti Sabiendo que ya tienes dueño ¿Por qué te sigo amando? ¿Por qué te sigo amando así? Si nada puedo hacer Con otro estás durmiendo ¿Por qué me enamoré de ti? Si este es un amor prohibido Por culpa de mi corazón Hoy tengo que sufrir Te amo y no te olvido Me cansé de adorarte Pero es inevitable No era a mí a quien amabas El amor es así No busquemos culpables Por tu amor yo moría Por ti yo vivía cielo De mil formas buscaba mandarte al olvido Pero en mí te quedaste Otro labio te sé Pero no lo logré Siempre estabas ahí, palpitando en mi piel Es que cada latido de mi corazón Yo te siento y a veces escucho tu voz ¿Por qué me enamoré de ti? Sabiendo que ya tienes dueño ¿Por qué te sigo amando así? Si nada puedo hacer Con otro estás durmiendo ¿Por qué me enamoré de ti? Si este es un amor prohibido Por culpa de mi corazón Hoy tengo que sufrir Te amo y no te olvido Te amo, te amo… Te amo, te amo… ¡Suscríbete al canal! No te pude hablar, no me dejaste detenerme Me juntaste con todo lo que estuvo a tu alcance Me dijiste tonterías y mis lágrimas rodaron Yo por darte lo mejor es lo que gano Ven, te amaré Y tendrás que conformarte con la nada Atravesaré tu alma por mi espada Mi espada de olvido Mi espada de olvido Te hundiré Como tú me estás hundiendo en el olvido Y en verano te vas a morir de frío Y en tu cumpleaños Mi olvido será tu regalo Ven, te amaré Y tendrás que conformarte con la nada Atravesaré tu alma por mi espada Mi espada de olvido Mi espada de olvido Te hundiré Como tú me estás hundiendo en el olvido Y en verano te vas a morir de frío Y en tu cumpleaños Mi olvido será tu regalo Lo que me gusta de Teresa Eso me gusta Es sabor y que sabor Con la furia rebelde Epa Lo que me gusta de Teresa Es la forma como me besa Que me besa y me deja de mayo Que me besa y me deja de mayo Lo que me gusta de Patricia Es la forma como acaricia Me acaricia y me deja alborotao Me acaricia y me deja alborotao Y nos vamos hasta Francia Lo que me gusta de Selena Es la forma como camina Que patina con ese caminado Que la miro y se va de medio lado Lo que me gusta de Mirella Es su cinturita donde ella Hay cinturita de forma de cuidado Si te pica te deja enamorado Suave Eso es lo que me gusta Me gusta de mi Eso es lo que me gusta Y me gusta más Eso es lo que me gusta me gusta de ti, eso me gusta, eso es lo que me gusta y me gusta más Gózalo, sabroso, con el fumión Eso me gusta, eso es lo que me gusta, me gusta de ti, eso me gusta, eso es lo que me gusta y me gusta más, eso me gusta, eso es lo que me gusta, me gusta de ti, eso me gusta, eso es lo que me gusta y me gusta más ¿Y cómo lo goza? Matián Lucifáez, en San Miguel, Coahuila Tú me gustas, mamita Tú me gustas, mamita Andale María, ya peínate Que llegó la furia rebelde Que sabor y que sabor Peínate y vámonos, María, peínate y vámonos 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 Vamos todos a bailar, que la furia ya llegó Tú te tienes que peinar, vamos todos a bailar Que claro suenan los juegos, la tumba y el llamador Tienes que apagar las velas, que la tumba y el beso Peínate y vámonos, María, peínate y vámonos 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 Vamos todos a bailar, que la furia ya llegó Tú te tienes que peinar, vamos todos a bailar Que claro suenan los cueros, la tumba y el llamador Tienes que apagar las velas, que la cumbia ya empezó Peínate y vámonos, María, peínate y vámonos 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 Y el saborcito de mi cumbia, de la comarca lagunera Peínate y vámonos, María, peínate y vámonos 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 Y llegó el saborcito de mi comarca lagunera, furia rebelde, queso por, queso por. Un pasito aquí y un pasito allá, siempre más no pierdo en tu caminar. Un pasito aquí, otro más allá, y no para nunca tú de coger ya. Cierras todo aquí para impresionar, y el pelo en la cara te dejas caer. Mira qué manera de querer hallar, un amor que en serio te llegue a querer. Un pasito aquí y un pasito allá, siempre más no pierdo en tu caminar. Un pasito aquí, otro más allá, y no para nunca tú de coger ya. Gózalo, gózalo. ¡Con mi retuvión! ¡Sí, sí! Un pasito aquí y un pasito allá, siempre más no pierdo en tu caminar. Un pasito aquí y otro más allá, y no para nunca tú de coger ya. Tu caminar es muy provocativo, que a los que pesca el tierra se lo quito. Mirando más que dulce menea y tú, quieres oír el famoso sillón. Un pasito aquí y un pasito allá, siempre más no pierdo en tu caminar. Un pasito aquí y otro más allá, y no para nunca tú de coger ya. Oye, ¿y ya viste a la de rojo? Mírala, mírala, mírala cómo anda. ¡Coqueteando! Y mira, pero qué bonito se melea, cuando baila esta chica. ¿Y qué me dice de esas curvas tan exuberantes que tiene? Mamacita. Muy bueno, ya mejor vamos, esto se acabó Otra vez, otra vez Otra vez, te digo, te digo, no entiendes Se acabó Y esto es de lo romántico De la furia rebelde Que es a tu amor Me enamoraba su voz Y la esperaba en silencio Imaginaba su amor En su pelo un autor Que de eso cabe en el viento Ni la distancia podría No había nada mejor que sentir la emoción De descubrir el amor Y me equivoqué Ella fue una luz Que se acabó Un destello, una luz Una en mi interior Y ahora sí Mientras yo más la pensaba Se fue conmigo Y me enamoraba su amor Y me enamoraba su voz Y me enamoraba su voz Y me enamoraba su voz Lo que intenté Y me enamoraba su voz 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 Y ahora para todos los niños Un, dos, tres, zapito Ah, me equivoqué No eres el zapito Pero esta sí es la furia rebelde ¡Qué sabor, qué sabor! Ahora les voy a contar Cómo es que el sapo se mata El solito sin querer Un día salta y se exarta Nunca deja de saltar Pasa la vida saltando Salta, que salta y que salta Solo se acaba ensartando ¿Qué culpa tiene el estaca? Si el sapo salta y se exarta Si el sapo salta y se exarta La culpa no es del estaca ¿Qué culpa tiene el estaca? Si el sapo salta y se exarta Si el sapo salta y se exarta La culpa no es del estaca Taca, 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 taca Ahora les voy a contar Ahora les voy a contar Cómo es que el sapo se mata El solito sin querer Un día salta y se exarta Nunca deja de saltar Pasa la vida saltando Salta, que salta y que salta Solo se acaba ensartando ¿Qué culpa tiene el estaca? Si el sapo salta y se exarta Si el sapo salta y se exarta La culpa no es del estaca ¿Qué culpa tiene el estaca? Si el sapo salta y se exarta Si el sapo salta y se exarta La culpa no es del estaca Taca, 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 taca Si el sapo salta y se sarta Y en México, y la Unión Americana ¡Vámonos bailan! Taca, taca, que taca y taca La culpa no es del estaca Taca, taca, que taca y taca Si el sapo salta y se sarta Taca, taca, que taca y taca La culpa no es del estaca Taca, taca, que taca y taca Si el sapo salta y se sarta Y el saludo para Pepi Herrera Y DJ Taca En Matamoros, Coahuila